Hola, los saludamos en Medellín Menamora. Hoy seguimos recorriendo las avenidas de una ciudad llena de historias que marcaron las vidas de sus habitantes y que invitan a disfrutarla a quienes llegan a visitarla. En este capítulo esas historias se centran en la avenida La Playa, un lugar que además de ser el sitio de residencia para las clases altas de la Medellín de principios del siglo XX, está lleno de lugares patrimoniales y de referentes de ciudad. ¡Bienvenidos! Quizás el nombre de la avenida La Playa sea el más acorde de cualquiera de las calles de la ciudad, ya que durante varios siglos, en el espacio que hoy miles de transeúntes recorren por las amplias aceras, pasaba la quebrada Santa Elena por cuyas playas transitaron los habitantes de esas épocas. Y es que la avenida que conocemos hoy fue el resultado de múltiples intervenciones sobre la Santa Elena, esa majestuosa quebrada que fue representativa para la localidad desde que Medellín era villa, por allá en 1675. Se dice que por ella caminó el conquistador Jerónimo Luis Tejelo, y siglos después las familias más acaudaladas que vivían en el sector y disfrutaban del privilegio de tener una verdadera playa en la ciudad. Pero el cauce de la quebrada, además de bañar el poblado, trajo con su corriente muchos problemas. El desbordamiento acostumbrado para el mes de mayo significaba para la ciudad múltiples afectaciones, la generación de caos a los alrededores de la Santa Elena y la necesidad de medidas para su tratamiento. Para tratar el problema, una de las principales soluciones fue levantar puentes. Uno de ellos, el más destacado en el siglo XVIII, estuvo ubicado en donde hoy encontramos la Carrera Palacé, en el cruce con la avenida Primero de Mayo, que no es algo diferente a la avenida La Playa, unas cuadras abajo de su cauce. Entre tanto, las obras realizadas en los siglos XIX y XX tuvieron un impacto mayor, no solo por la infraestructura desarrollada, sino por el cambio en el paisajismo y en el entorno natural de la quebrada. Primero se dieron en las que hoy conocemos como Carreras Córdoba, Girardot, El Palo, Sucre y Junín, propiciando el surgimiento del Paseo de la Playa, con la quebrada como centro de sus actividades y en las décadas posteriores, gracias a las intervenciones de la Sociedad de Mejoras Públicas y de la Municipalidad, con procesos de arborización, de construcción de nuevos puentes, de circulación del tranvía, de pavimentación. Uno de los lugares obligados para hablar de la avenida La Playa es la Casa Barrientos, ya que sus espacios y sus moradores también se convirtieron en un mito de la ciudad de antaño. La Casa Barrientos es uno de esos lugares mágicos de Medellín, que a pesar de ser real, también se ha convertido en un mito de la ciudad de antaño, ubicada justo enfrente de la Santa Elena, y rodeada de casas quintas construidas en la ribera de la quebrada, de esas que, como la gran mayoría de Medellín, ya no quedan vestigios. Y es que la de Laus Barrientos es la única sobreviviente de aquellos tiempos en la playa, por lo menos en ese sector, y curiosamente, no era de esas destacadas de la época ni por su tamaño, ni por su belleza, ni por lujosa, pues la familia, aunque rica, era austera, a tal punto que se dice que incluso fueron tacaños, sumándole otro rumor a todo lo relacionado con la Casa Barrientos. Y cómo no compararlas, y a pocos metros estaban el Palacio Arzobispal y la Casa de los Gutiérrez, edificaciones que, según cuentan, eran referentes arquitectónicos, no solo por su infraestructura, sino también por sus detalles y por sus lujos. Pero más que por su austeridad, la prensa local y los rumores de los ciudadanos se referían a los Barrientos por una característica particular, el hecho de que los cinco hijos de don Alejandro Barrientos y María Josefa Uribe, una de las familias más ricas de Medellín eran todos solteros, y conocidos como los solterones barrientos. Se dice que Emilia, Isabel, Miguel, Juan y Federico fueron personas muy retraídas y silenciosas, que no se casaron, no sabemos si por indicación de sus padres o por gusto, porque no encontraron personas de su nivel y su riqueza para contraer nupcias. Sobre la construcción de la edificación poco se sabe. Es más recordada por sus años de abandono, cuando en las décadas de los 90 del siglo pasado y en los inicios del 21, los transeúntes de la playa veían entregar mercados en la propiedad a esas personas que habitaban las calles de la ciudad. Eso fue porque durante mucho más de una década, la Casa Barrientos estuvo en líos legales, de esos cuentos de propietarios y herederos que requieren de abogados y certificados de tradición. ¿Y cómo no tenerlos? Pues recordemos que sus moradores eran solteros, presuntamente sin descendientes, y el último de ellos, Federico, murió en la década de los 80. Pero volvamos a la historia, o por lo menos a los datos más cercanos de los que sí tenemos certezas. Para el año 2005, después de haber sido manejada durante 13 años por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Casa Barrientos pasó a manos del municipio de Medellín. Bueno, pero más que de la casa, hablemos de la propiedad, ya que para ese entonces la estructura era inhabitable, estaba prácticamente caída, y llena de huecos que los huaqueros durante muchos años hicieron en sus salones, tras la búsqueda de tesoros escondidos, supuestamente por la tacaña familia Barrientos. Pero por supuesto, en esa búsqueda de tesoros no solo le dejaron a la propiedad las marcas de sus perforaciones. Los saqueadores se robaron las pinturas, los muebles finos y las lámparas que pendían de sus techos, y poco a poco, hasta pedazos de la estructura, tales como puertas, ventanas y hasta los bajantes y las canoas. Pero ese hecho no le restó el valor histórico y patrimonial a la casa, ya que ser la única sobreviviente del sector de esa historia de la época dorada de la playa, no le quitaba méritos alabarrientos. Por ese motivo, fue declarada Patrimonio Arquitectónico de Medellín. Y fue gracias al proceso de restauración que requieren este tipo de lugares que se pudo conocer más información, gracias a la investigación realizada por la Fundación Ferrocarril de Antioquia, encargada del proyecto, que indica que la barrientos es una clara representación de la arquitectura de las casas urbanas de finales del siglo XIX y principios del XX. Según fue consignado en el portal Centro de Medellín, una publicación especializada en las historias del centro de la ciudad, la casa barrientos fue construida por requerimiento de José Lorenzo Posada entre las décadas del 70 y el 80 del siglo XIX, cuando ese sector de la avenida de la playa le decían quebrada arriba y a esa margen del río avenida izquierda. Pero la casa barrientos ha trascendido en el tiempo y ahora queda en la memoria de los medellinenses como un nuevo referente de ciudad. Después de la restauración realizada por la Fundación Ferrocarril de Antioquia durante un año y medio y al ser administrada por la Caja de Compensación con Penalco, esta entidad se la devolvió a la ciudad convertida en un lugar de lectura y de encuentro, la hoy denominada Casa de la Lectura Infantil. Y qué mejor espacio para albergar nuevas historias, para conjugar los mitos del pasado, del presente, para disfrutar de sus rincones en medio de la magia que contiene cada detalle que se ve de la barrientos mientras se lee o se charla sobre literatura infantil. Hoy, la antigua Casa Barrientos es un espacio donde además de niños, libros y quién sabe si otros tesoros, aún se dice que la habitan sus fantasmas. En 1924, Medellín contó con el más majestuoso teatro de arquitectura francesa y dotación lujosa para todo tipo de espectáculos. Pero cuatro décadas después, en su lugar, se levantó otro referente de la ciudad, el edificio Colteger. En diferentes procesos sociales, culturales y económicos, Medellín evidenció una importante influencia en las culturas europea y norteamericana, vinculando las experiencias de quienes viajaron a formarse en dichas latitudes al entorno natural y a las condiciones de la ciudad de principios del siglo pasado. Por lo anterior, es fácil entender que las tendencias de las construcciones europeas tuvieran fuerte influencia en la infraestructura de la Medellín de inicios del siglo XX. De ese modo, la ciudad accedió a la construcción de una importante inclinación hacia la arquitectura francesa. Referentes de ello fueron edificaciones como la Iglesia del Sagrado Corazón, el Palacio de la Gobernación de Antioquia, que hoy conocemos como el Palacio de la Cultura y el edificio Gonzalo Mejía que albergaba el reconocido Teatro Junín. Este último, tras su inauguración en 1924, no solo fue referente arquitectónico, sino uno de los hitos más importantes sobre el manejo del patrimonio que la ciudad les dio a construcciones de características similares y que, así como el Junín, fueron derrumbados para darle paso al llamado desarrollo de la ciudad. Pero, remitámonos a la segunda década del siglo XX. Estamos en el sector de la Quebrada Santa Elena, en cuyas riberas las familias más acaudaladas y prestigiosas de la localidad construían sus lujosas casas, un lugar de belleza natural que, además de agua y de playa, contaba con naturaleza y con las condiciones necesarias para permitir el tránsito de los medellinenses para acercarse al centro del poblado más desarrollado de la región. Por supuesto, el arte y la cultura no eran ajenos a ese desarrollo y requerían de espacios que consolidaran no solo la majestuosidad de la zona, sino de los procesos que vivían en la creciente ciudad. Con ello, inició la construcción de un majestuoso edificio, el Gonzalo Mejía, localizado en Junín con la playa, el cruce perfecto para garantizar no solo la mejor ubicación, sino el acceso de las altas clases al nuevo referente de la ciudad. Esta edificación fue construida por el arquitecto belga, Agustín Goberts, y por el ingeniero Ernesto Claudi, y en ella se situaba, además del teatro, el hotel más lujoso de la ciudad, el Europa. Igualmente, representaba un importante complejo mixto que contenía un amplio y sofisticado café, locales de comercio en la planta baja y oficinas en los pisos altos. Pero, a mediados de los años 50, esta materialización del sueño elitista de Gonzalo Mejía de convocar a la alta alcurria en el centro de Medellín llegó a su final. Solo tres décadas después de inaugurado, otras expresiones del arte, la cultura y el entretenimiento tomaron fuerza en la ciudad, haciendo que la actividad cultural de Junín perdiera vigencia. Adicional a ello, los estragos de la violencia bipartidista de finales de los 40 y el auge de la industrialización de la ciudad hicieron que los ricos de la época se desplazaran del centro de Medellín a otros barrios más residenciales, alejando al principal público del teatro y dejándolo pronto en el olvido y después convertirse en un teatro popular. El Teatro Junín en la actualidad es solo parte de la memoria colectiva de una ciudad que ya solo tiene algunas fotos de la que fue la época durada de la arquitectura medellinense de estilo europeo que incidía primordialmente en los ámbitos del arte y de la cultura de Medellín. Tras su demolición en 1967, dos años después, en su lugar fue levantado otro referente de la nueva vocación industrial de Medellín, la industria textil, razón por la cual esta estructura, además de ser la más alta del país en su momento, debía evocar una aguja, razón por la cual su cúpula tiene esta singular forma. Se trata del edificio Coltejer, una iniciativa de Rodrigo Uribe Chavarría, el entonces gerente de la textilera Paisa, quien levantó el edificio como reemplazo de otro ubicado en la esquina de Junín con Colombia, ya que la empresa tenía previsto su crecimiento. Fue así como se cambiaron los arcos, las columnas y los ornatos que le imprimían imponencia a la antigua esquina, que era sitio de encuentro para los espectadores del teatro, dándole paso a una plazoleta amplia que albergó una estructura gris con una altura inimaginable, que, curiosamente, también se convirtió en punto de encuentro para quienes van a hacer diligencias en el centro. Hoy, el edificio Coltejer es un complejo comercial que sigue siendo el símbolo urbano más representativo de Medellín. Lo llamativo es que, así como sucedió con su antecesor, el Teatro Junín, atrás quedaron esas ideas de los constructores del Coltejer de acoger en sus espacios a la alta esfera ejecutiva de la empresa insignia del sector textil colombiano para convertirse en un espacio propio de las clases populares de la ciudad. El mismo año de la demolición del Teatro Junín en 1967, Medellín ya tenía un nuevo teatro oficialmente inaugurado. Un espacio de carácter social, cultural y moderno para la presentación de todo tipo de espectáculos que fomentarían la cultura y el arte en los antioqueños. Todo cuento tiene su historia y la del Teatro Pablo Tobón Uribe así como muchas otras obras de desarrollo de la ciudad tienen su cuento. En un viaje procedente de Bogotá, en el año 1899, Gonzalo Escobar y Carlos R. Estrepo, quien una década después sería presidente de la República, fueron dos prestigiosos antioqueños que evidenciaron las bondades de la capital de Colombia y se pusieron a conversar sobre todo lo que habían visto y se podía implementar en su tierra, Medellín. Así se dieron los primeros visos de lo que sería la Sociedad de Mejoras y Ornato, luego de Mejoras Públicas, entidad que jalonó muchos proyectos que propiciaron el surgimiento de la Medellín del pasado y que sirvieron de base para el levantamiento de la metrópoli que conocemos hoy. Fue precisamente para festejar los 50 años de esta sociedad que se realizó el lanzamiento de una campaña para entregarle un teatro municipal a Medellín, gestión que recibió el respaldo del consejo dándole vía libre a la construcción del teatro. Pero este regalo para la ciudad no fue solo gestión del municipio que aportó la exención de impuestos y de pago de servicios públicos, sino también del gobierno nacional que entregó un auxilio de 200 mil pesos. Pero el mayor aporte provino de don Pablo Tobón Uribe, quien en su época fue uno de los personajes más ricos de Medellín, tanto así que era el mayor accionista de la colombiana de tabaco y de cervecería Unión, eso sin contar la gran cantidad de bienes raíces que poseía. El Teatro Pablo Tobón Uribe presenta Trason Mozart. Los invito a celebrar con títeres teatro, música y ópera mi cumpleaños 250. Teatro Pablo Tobón Uribe, ballet estatal de San Petersburgo sobre hielo. Lo mejor del ballet y el patinaje artístico en un mismo escenario. Ven al Teatro Pablo Tobón a disfrutar una noche de vino y rosas. Susana. Después de muchos ires y venires y de la constitución de una fundación para la construcción del Pablo Tobón Uribe, aunque empezó a funcionar a finales de la década de los 50, fue apenas en 1967 que Medellín ya tenía su teatro oficialmente inaugurado. Recordemos que por esos días el Teatro Junín, de carácter privado, que estaba situado en unas cuadras abajo y que había sido construido por don Gonzalo Mejía para las clases ricas, al perder vigencia, fue derribado. Finalmente, la ciudad ya contaba con un espacio de carácter social y cultural, un teatro moderno para la presentación de espectáculos de diversas índoles, con los cuales se fomentaran el arte y la cultura para los antioqueños. Para tales fines, la tarea de diseño le fue encomendada al maestro Pedro Niel Gómez, quien con su experiencia y prestigio hizo una construcción vanguardista para la época. Tras lo anterior, después de varias décadas de ser el eje del arte y de la cultura del centro de Medellín y, por supuesto, el símbolo en estas lides para la ciudad, se ha adaptado en el tiempo para expandir sus acciones y llevar las artes más allá de las tablas. Hoy, el Teatro Pablo Tobón Uribe es escenario de acciones de participación ciudadana y punto de encuentro para el disfrute de actividades que lo vinculan a las tantas propuestas de apropiación del espacio público en la playa, la gran avenida que lo alberga. Su sala de escenario es el centro del arte, sus espacios, lugares de integración de la lúdica y la recreación. Sus alrededores, zonas para la formación ciudadana y para llevarle a quienes no ingresan el goce de muchas expresiones artísticas. Vamos al teatro, quiero ir al teatro Pablo Tobón Uribe. Claro que sí, los domingos de cada mes estarán muchos grupos de la ciudad con obras de teatro para niños y niñas. Y para toda la familia. Única función, viernes 27 de octubre, Teatro Pablo Tobón Uribe, 8 de la noche. Pero al final de este cuento retoma la palabra con la que comenzó. Historia. Esa que don Pablo Tobón Uribe quiso materializar a partir de los sueños de don Gonzalo y don Carlos E. Fueron años de construir una ciudad más allá de la infraestructura. Una región en la que el legado para las nuevas generaciones de antioqueños encontraran en el centro de la ciudad este referente para el arte y la cultura con una característica que jamás imaginaron. Donde se pudiera disfrutar de su actividad cultural más allá del escenario. Por hoy nos despedimos en Medellín me enamora. La invitación es para que nos acompañen en nuestro próximo capítulo para disfrutar de las historias de cada calle y cada rincón que revelan la magia de nuestra ciudad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!